Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a explicar una serie de conceptos muy interesantes relativos a la convergencia. En primer lugar, vamos a hablar de lo que se entiende por un conjunto dirigido. Si tenemos un conjunto L dotado de una relación de orden parcial, este par ordenado lo llamamos poset, o bien conjunto parcialmente ordenado. Como digo, si tengo este conjunto parcialmente ordenado, con esta relación de orden, digo que es dirigido, o está dirigido, si y solo si, para cada par, lambda mu de L puedo encontrar un elemento nu, por ejemplo, de L, de tal manera que tanto lambda como mu son menores o iguales que nu. ¿De acuerdo? Es decir, esto equivale a decir que lambda mu cualquier subconjunto formado por dos elementos de L está acotado superiormente en L. ¿De acuerdo? Es decir, si escojo cualquier subconjunto de dos elementos de L, son de principio diferentes, entonces siempre hay una cota superior para ellos en L. ¿Vale? Dentro de los conjuntos parcialmente dirigidos hay subconjuntos interesantes que llamamos cofinales. un subconjunto M incluido en un conjunto L que sea dirigido es cofinal solamente en el caso de que para cualquier elemento de M voy a llamarle por ejemplo lambda puedo encontrar un elemento de L de manera que lambda es menor o igual que mu pero estrictamente es decir es menor o igual pero no puede ser igual ¿Vale? Eso equivale a decir que cualquier elemento que tomes de conjunto cofinal vas a encontrar otro elemento de L estrictamente mayor que L ¿Vale? Bueno estas dos nociones son interesantes para definir lo que entendemos por red que es una generalización de la sucesión ¿Y cómo se define? Vale para eso hay que entender primero la idea de familia y es muy fácil una familia de elementos de X con índices en Y siendo tanto X como Y dos conjuntos es cualquier aplicación es cualquier aplicación de esta forma de Y en X ¿De acuerdo? así que así que cuando hablemos de una familia de elementos de X indizada indexada o con índices en Y estamos hablando simplemente de una aplicación cuyo conjunto inicial es el conjunto de los índices y cuyo conjunto final es el conjunto X ¿Vale? Pues cuando definimos una red estamos hablando de una familia en la que el conjunto de índices es un conjunto dirigido nada más una familia de elementos de X con índices en un conjunto dirigido es una red ¿Vale? Voy a explicitarlo y diré que una red es una familia una red en X una familia de elementos de X con índices en L el cual es un conjunto dirigido ese es el concepto de red ¿De acuerdo? Bien Ahora aplicamos la idea de conjunto cofinal y decimos que si M incluido en el conjunto este de índices L dirigido es cofinal entonces la restricción de fi a M es lo que llamamos una subred de fi ¿Vale? bien la notación funcional aquí no es muy práctica realmente es mucho más cómodo por ejemplo en lugar de hablar de fi hablar de X sub i con i perteneciente a él o bien X sub lambda con lambda perteneciente a él me da lo mismo y cuando hablemos de subred pues igual pondríamos X sub mu por ejemplo con mu perteneciente a M incluido en L ¿Vale? podemos escribir todo eso y esa es la notación inusual que entronca un poco con la idea más común de sucesión ¿Vale? pues ¿qué interés tiene esto? esto tiene mucho interés sobre todo cuando hablamos de familias sumables cuando queremos extender la idea de serie a otro tipo de elementos y a otro tipo de consideraciones pero antes tengo que explicar lo que es un filtro una base de filtro y a partir de esos conceptos definir la convergencia en un determinado espacio topológico ¿Vale? comienzo si partimos de un conjunto no vacío X podría ser vacío pero entonces no tendría mucho interés por lo tanto esto suele ser una restricción habitual si tomamos como digo un conjunto no vacío entonces una clase o colección de partes de X que llamo B se dice que es una familia fundamental fundamental como veis aquí hablo de familia de clase de colección todo ese tipo de cuestiones y nociones están mezcladas y normalmente no dan lugar a confusión ¿Vale? así que esto lo entiendo como una colección de conjuntos ¿Vale? una colección de subconjuntos de X y digo que es una familia fundamental si solo si para cada B sub 1 B sub 2 de B existe un B sub 3 perteneciente también a B tal que B sub 3 está incluido en la intersección de B sub 1 y B sub 2 ¿Vale? siendo B sub 3 diferente de vacío si esa intersección a su vez es distinta del vacío ¿Cómo puedo entender esto? Bueno lo que está claro es que la intersección de dos elementos de la familia fundamental siempre incluye a un tercero de esa familia fundamental en el caso de que que esa intersección no fuera vacía es decir que tuvieran algo en común estos dos podríamos encontrar también un subconjunto B sub 3 de la familia fundamental que no sería vacío y que estaría incluido en la parte común de estos dos ¿Vale? Vamos a dibujar un poquito para entender esto imaginar que esto es B sub 1 y esto es B sub 2 con una suerte de diagramas de Ben pues como su intersección se supone no vacía podría encontrar en ese caso un subconjunto B sub 3 también de la misma familia incluido en la intersección podría ser la propia intersección pero no lo dice así la definición por lo tanto esto no es realmente un semianillo ¿Vale? No tiene que ver con la idea que vemos en la teoría de medida de una parte estable para la intersección no necesariamente si fuera una parte estable para la intersección sí que sería una familia fundamental pero al revés no ¿Por qué digo eso? Pues porque si fuera una parte estable para la intersección la intersección de dos de ellos daría lugar a un tercero que también estaría en la misma familia pero aquí no se nos pide esto no se nos pide la igualdad ¿Vale? Se nos pide una inclusión es decir que encontremos un tercer elemento de la familia fundamental incluido en la intersección cuando esta no sea vacía si fuera vacía B sub 1 y B sub 2 eso ¿Qué pasaría? Pues como tenemos que encontrar un tercer elemento de la familia fundamental obligaría a que el vacío esté en la familia fundamental ¿Vale? Bien dentro de las familias fundamentales hay un tipo especial que es la que llamamos bases de filtro y son simplemente familias fundamentales donde no está el vacío ¿Y eso qué significa? Significa lo siguiente para todo B perteneciente a esta base de filtro que voy a llamar B mayúscula o B con esta notación B es distinto del vacío y además para todo B sub 1 B sub 2 de esta familia existe un B sub 3 perteneciente a la misma familia tal que B sub 3 está incluido en B sub 1 B sub 2 eso va a significar que aquí siempre va a haber intersección no vacía ¿Vale? y que dentro de esa intersección no vacía siempre va a haber un elemento no vacío todo esto de la misma familia es decir dentro de la intersección de dos elementos de la misma familia va a haber siempre un tercero de la misma familia ¿Vale? como digo esto si se tratara de una familia estable para la intersección sí también sería una base de filtro pero como he matizado antes no necesariamente porque la base de filtro no se pide la igualdad sino simplemente la inclusión